A Mitidieri. Allí van transitando camino hacia la zona de la horquilla. Pegadito a la cuerda Mitidieri para que no se le pueda meter el de Pilar. Estira el frenaje al 404. ¡Y pasado lo volcó! ¡Lo volcó Mitidieri! ¡Mirá vos! Le pegó al piano en el ingreso a la zona de la horquilla. Entraba pasado. ¿Sabés que por esquivar el golpe con Fortunato lo termina volcando Mitidieri? ¡Mirá! Vemos las partes íntimas del 404. Allí quedó volcado lamentablemente Mitidieri. Y esto no es otra cosa que la salida a un nuevo auto de seguridad. Y hay que ver cómo quedaban ordenados. A ver en qué momento deciden sacar el auto de seguridad. Mirá, Mitidieri quiere salir del auto pero no puede. Quedó en una posición incómoda. Sí, pero ahí se va bajando. Ahí lo va ayudando un oficial del cuerpo de banderilleros. Bueno, esta creo que es la imagen más importante. Primero para dar la tranquilidad. Después del vuelco de Juan Manuel Mitidieri. Y veamos la reiteración. A ver qué pasaba. Me parece que pierde la referencia porque venía por el lado interno. Y por lo sucio también, fíjate. Cuando toca el piano. Muy duro de suspensión. Se pone de cortado, sí. Y un piano que en ese sector está un poquito alto, Mati. En lo que es la zona de la horquilla. Fíjate que antes de la... Claro. Este es el que hiciste. ¿Qué hiciste? Este es el que hiciste. Y los miércoles en... Ahí está en la YouTube. Lo volcó Mitidieri. Claro que sí. Sabés que me da la impresión que es por evitar el golpe con Fortunato. Porque iba derecho a pegarle al auto de Fortunato. Lo cerró. Y cuando lo cierra, ahí lo termina. Gracias. Gracias.